y así nos vamos hasta el famoso trébol señores no parpadee porque no va a entender el metido encontró a este señorón caminando por el lugar acompañado de dos chicas seguro la plática estaba bastante buena el hombre es de aquellos experimentados las canas no son por gusto pero no piense mal quizás sólo necesitaba un par de abrazos una caricia o que alguien lo escuchara las chicas conocen el terreno como la palma de su mano y lo van llevando poco a poquito pasito a pasito hasta lo oscurito usted ya sabe cómo es el metido no se las creyó y les dio seguimiento hasta lo más recóndito de las tarimas del guarda calcule y se hizo la luz ahí estaban y el hombre no la estaba pasando también como pensaba las chicas se molestaron y decidieron marcharse pero qué pasó acá no crea usted que se fueron porque les dio vergüenza pero que mejor sea don cuento el que nos cuente ya te quitaron me quedaron la mochila la mochila que no está tu mochila cuando la puesta mochila y lo corre que estaban ahí con tu mochila y el metido andaba allá por la guila cuando se encontró a esta señorita estaba ebria de madrugada sola expuesta y evidentemente en peligro el metido trató de ayudarla pero no quiso dijo que su marido la abandonó en un andro y que quería abordar un taxi pero no tenía un solo centavo para pagar olvidaron construy un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir incluso hubo un momento donde se agarró del timón de un taxi y cuando el hombre aceleraba la marcha ella caminaba y hasta llegó a correr a la parte del vehículo se subió pero el hombre le abrió la puerta una vez más para que se bajara sin dinero nadie quería llevarla a ningún lado insisto el exceso señores no lleva a nada bueno fíjese bien y cuente cuántas veces cayó al suelo esta mujer que va que va que va a ser salida de un gran gran finalmente corrió hasta un antro en la misma zona donde se supone que la abandonó el marido y allí una vez más el aterrizaje fue por no 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 hay una emergencia pero usted fíjese bien en el buen samaritano que se acerca para levantar la moto repito hágame caso fíjese bien en este muchacho dicen las abuelitas si no ayudas no jodas dice el abuelo machete mejor estate en tu vaina dice mi mamá quieto te miras más bonito mi hijito sentate y dice don arjona que no es bueno el que te ayuda sino el que no te molesta los muchachos el visor otra forma de ver noticia todo parece una fiesta me enseñaste muchas cosas de la cama que es mejor cuando se ama y que están bien para dormir me enseñaste entre otras cosas a vivir y